Muchas gracias, Geryan. Gracias a los amigos televidentes, a los técnicos y la gente que nos hace posible llegar hasta sus hogares. Miren, yo quiero hablar de algo que me llamó la atención y que también llamó la atención de mucha gente. Vi a Patricia Solano, que hizo un tuit hablando sobre este tema. Yo quiero que me pongan en la tabla. Yo envié dos fotografías. Quiero que me pongan la primera que envié, que es esta. Miren, este es un, este es una, algo, bueno, vamos a llamarle tarja. No sé cómo, eso es lo que parece, ¿verdad? Está pegada a la pared y dice, en la gestión del Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, en cumplimiento de los objetivos de la institución y con el compromiso de dar acceso a los servicios del Ministerio Público, que el Ministerio Público entrega esta renovada Fiscalía de Duarte y en la, no se le viene, ¿en la qué que dice? Y en la, y en la provincia de Duarte para dar servicios de calidad y profesional a cada ciudadano. Señor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo, qué fue lo que, qué fue lo que motivó esta tarja? Hay un video que yo acabo de enviar también para que lo pongan, para que la gente vea qué es lo que la tarja quiere resaltar. Vamos a ver si vemos el video. Vamos a ver si, si no, yo lo envié hace rato. A la tabla lo envié. Ok. Bueno, la cuestión es, vamos a ver el video más adelante. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que pasa? Mire, las fiscalías, las fiscalías, yo digo, esto realmente no tiene, ok, aquí está el video. Adelante. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Es la rotulación que se hizo y una división de cristal en los módulos donde trabajan los fiscales preparando sus solicitudes de medida de coerción, solicitudes, las respuestas, por ejemplo, a los recursos, ese tipo de trabajo de cabinet, como dicen los franceses, que hacen los abogados. Y el Ministerio Público no es una excepción cuando tienen un caso. Ahora bien, el proyecto de cambio, de modificación de las fiscalías del punto de vista físico y del punto de vista procesal se inició cuando a través de la USAID se contrató al doctor Chavarría, el doctor Chavarría Guzmán, a quien nosotros entrevistamos en este programa hace un tiempo, el exfiscal general de Costa Rica, vino como consultor a la República Dominicana y de acuerdo a lo que el código establecía, qué era un ministerio público, cómo iba a funcionar un ministerio público, se creó el nuevo modelo de gestión de fiscalía. Y se creó un manual que es lo que los fiscales llaman el libro azul porque su portada es azul y tiene el símbolo del ministerio público, que es este símbolo que ustedes ven ahí que parece en dos clics. Pero eso tiene su explicación. Eso es lo que plantea él la idea de la unión inseparable que tiene el ministerio público con la sociedad. Eso es lo que significan los dos clics en esa forma como están unidos, ¿no? Bien. Entonces, en definitiva, el modelo de gestión de fiscalía se inicia con Radamés Jiménez Peña. Con Radamés Jiménez Peña se inicia el modelo de gestión de la mano de Talía Goldberg, que era la consultora local que había contratado la USAID. La USAID contra todo consultor. Un consultor local que era Talía Goldberg y un consultor internacional que era el doctor Chavarría. Y el doctor Chavarría vino, visitó todo el país chequeando las cosas que había y entonces preparó un libro que es el manual del nuevo modelo de gestión de fiscalía. Eso le salió a la USAID, que es la institución esta adscrita a la Embajada Norteamericana por un billete. Y además mantuvo durante todo, durante mucho tiempo, una consultoría local con Talía Goldberg y luego con Claudia Encarnación. Bueno, hubo mucha gente ahí. La cuestión es que la idea era que como el Código plantea que el Ministerio Público debe iniciar el proceso, el que inicia el proceso debe ser el que lo termine, incluso en los recursos, porque el Ministerio Público que maneja el caso abajo, como decimos abajo porque aquí la fiscalía está abajo, que maneja el caso desde la fiscalía, puede terminarlo en la Suprema Corte de Justicia sin problema porque eso es lo que el Código prevé. Y entonces, don Jorge Echavarría creó un modelo de gestión de fiscalía basado en ese criterio del Código y preparó este libro. ¿Qué es lo que a mí realmente me pellizca? Lo que me pellizca es el hecho de que Jan Alain Rodríguez tenía en su procuraduría un grupo de gente que hacía trabajo de marketing, trabajo de prensa y ha querido vender, que es el procurador de los nuevos tiempos, el que cambió el sistema penitenciario, el que cambió el sistema de fiscalía, el que cambió todo. Y eso no es verdad. El sistema penitenciario comenzó Hipólito Mejía con el sistema penitenciario en el 2002, construyendo la cárcel de Puerto Plata. El primer CCR que se hizo en este país, primer centro de corrupción y rehabilitación que se hizo en este país, lo hizo el gobierno del PRD a la cabeza de Hipólito Mejía. Y luego, Leónel Fernández, a través de su procurador, que sabía que eso era bueno, entonces le dio luz verde a Francisco Domínguez Brito para que continuara con eso. Pero cuando llegó Radamés, que es un íntimo de Leónel Fernández, ese proceso continuó. Radamés Jiménez construyó, digo no él, sino con fondos de la procuraduría, durante su procuraduría se construyeron 16 centros de corrupción y rehabilitación. Tú oyes, desde San Francisco, La Vega, Anamulla en Higüey, óigame, El Pino, La Vega, en todas partes del país se construyeron. Entonces que no me venga, yo no entiendo qué motiva esta tarja, porque eso ya como que no tiene mucho sentido. En realidad, lo único que hizo Jean Alain fue que remodeló la victoria. Y dice Roberto Santana, un hombre a quien yo le creo a fe ciega, porque ha demostrado durante toda su vida que es un hombre derecho. Roberto Santana Sánchez es un hombre derecho. Y al ser un hombre derecho dijo, en un momento dado, que ahí, en esa construcción de la victoria, hay una triple corrupción, algo así creo que fue que dijo. No sé si tú te recuerdas de lo que dijo de una triple corrupción. Que en algún momento Roberto va a explicar, porque Roberto no es hombre de hablar por hablar. Entonces, que no me digan a mí que Jean Alain es el non plus ultra. No, 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 no. Si eso lo mandó a poner la magistrada, que se deje de eso. Que no se deje confundir por los vientos que soplaron de la Procuraduría. Lo que sí hay que decir es el daño que le hizo Jean Alain Rodríguez al Ministerio Público con cabildeos y ese tipo de cosas. Lo que sí hay que decir es los sueldos superabundantes que tenían la gente que él trajo del CIRD, que sobrepasaban los sueldos de un procurador general de corte e incluso de un procurador general adjunto del procurador general de la República. Eso sí hay que decírselo a Jean Alain Rodríguez y a todo el que cree en lo que hizo Jean Alain, que no hizo nada. Esos enlaces, esos enlaces de una cosa, una estupidez, porque realmente los que eran, eran botellas. ¿Cómo se llama este muchacho que estuvo ahí aspirando a Binader? ¿Cómo es? Había un muchacho que estaba... Midanel. 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 Enlace de la Procuraduría con la Fiscalía. Pero ven, ¿acaso es una botella? Por Dios. Eso sí hay que criticárselo. Cuando yo lo supo, dije, ¿pero cómo así? Eso hay que criticárselo a Jean Alain. Todo lo que hizo Jean Alain fue en su provecho y el de su equipo, para de ahí saltar a otra cosa. No sé a qué quería saltar. Bueno, quizá esperando que el PLD ganara las elecciones. No, hombre. Yo respeto lo que hizo, si es que la mandó a hacer la magistrada. No lo sé y no quiero tampoco inventarme nada, ni elucubrar nada. Pero yo respeto a quien puso la tarja, pero lo que dice la tarja no es verdad. Bien, gracias, Amado, por tu comentario del día de hoy. Nos vamos con el WhatsApp. Y Betty, desde San Francisco, dice...